Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a la sala de teoría económica y vamos a seguir con la segunda parte de los presupuestos generales del Estado que serían los gastos. En el último billón fiscal vimos los ingresos públicos, hablamos de cotizaciones sociales, los tributos y otros ingresos. Dentro de los impuestos estaban las tasas y contribuciones especiales y dentro de los impuestos había impuestos. Volvemos a analizar en qué emplea o cómo emplea, podemos decir que en función de qué se emplea o cómo se emplea, lo vamos a ir viendo poco a poco, todos los recursos económicos que el Estado gestiona, crea o recauda de los contribuyentes municipales. Bueno, la clasificación, digamos, más habitual y que más fácil de comprender es en qué se gasta, en qué se mete la pasta que el Estado recauda. Bueno, la mayor porcentaje de los gastos del Estado son los gastos en protección social. Son evidentemente necesarios y sobre todo situaciones como la que desgraciadamente tenemos hoy en día, que nunca volveré a... o sea, nunca me cansaré de citar que tenemos 13 millones de compatriotas, nos está pasando mal, todos conocemos las tasas de desempleo que tenemos, la situación del mercado de trabajo que tenemos, en la que sí, sí, se generan puestos de trabajo, no lo vamos a negar, pero más de uno de cada cuatro tienen una duración fungior a la de una semana. Incluso podría decirse que hay situaciones en las que se saca a una persona del paro para ir a descargar un palero, trabajar unas horas o lo que sea. Bueno, entonces, esta protección social se puede planificar con ayudas sociales, las pensiones de vida o pensiones de jubilación y los subsidios. Por eso, muchas veces se está planteando, y de hecho se está logrando por parte del Estado, el que se aumente la edad de jubilación, se retrasa la edad de jubilación, se llega pues a los 70 años trabajando, o incluso más, ¿no? Otro tipo de gastos son los gastos sanitarios, que serían pues el crear los hospitales, adaptarlos, centros de salud y demás, los gastos de educación, lo mismo, serían los centros de institutos, centros públicos, enseñanza y demás, y evidentemente, si nos damos cuenta, estos son terriblemente importantes, tanto los gastos de protección social, como los de sanidad, como los de educación, evidentemente que son los que son importantes. ¿Por qué? Porque son los que infieren directamente sobre la situación de los ciudadanos, el que los ciudadanos se encuentren mejor o peor. Tenemos un país mejor, por si tenemos una buena protección, una buena sanidad y una buena formación que permita que el capital humano se encuentre de una manera más eficiente y eficaz aplicada en el mercado de trabajo. Luego tenemos una cosa que se llama gastos generales, que empieza a haber ya un cajón desastre por ahí, en el que en estos gastos generales se meten pues gastos de gestión pública y el pago a funcionarios. El pago a funcionarios es fácil de definir porque es las nóminas de todos los funcionarios que pertenecen al Estado español, se hablamos del Estado, del Estado autónomo, del Ayuntamiento, pero volvemos a incidir sobre los gastos de gestión de servicios públicos. Bueno, pues ahí puede haber una pequeña unidad de recursos que en algunas ocasiones son fáciles de verificar y difíciles. Luego tenemos asuntos económicos de inversión que agruparían pues todo lo que se relaciona con organizar la economía, que es el punto a vista de fomentar la investigación básica para poder ayudar y luego las estructuras de aquí, ojo, vamos a poner un ojo muy coqueto porque aquí es donde, le damos a poner los anteojos, porque aquí es donde puede haber los problemas del 3%, los aeropuertos que se construyen a la huestia, los operamientos que se hacen a lo loco, aves que no llegan y que llegan, bueno, pues otro tipo de aves de cetería, etc. Bueno, luego tenemos más, que no solo es la policía, sino también hay que hablar de que son, bueno, pues el tema de bomberos, temas de protección civil, etc. Luego tenemos gastos culturales y recreativos, que estaría, por ejemplo, el tema del mantenimiento de las bibliotecas, de los centros de estudio, los teatros, etc. Gasto de defensa, que sería relativo al ejército, viviente a las reservas de los subcomunitarios y el último, viviente menos, digamos, el que los recursos lleva ese gasto en protección medioambiental, que mientras que en el caso de España le está por debajo de, en torno al 1%, pues en otros países está en el 4-5%. Bueno, la segunda forma de definir los gastos públicos es en función de cómo se gasta, ¿no? Bueno, pues en el primer grupo se llevan gastos corrientes, que estarían pagos funcionarios, compra de bienes y servicios, y los intereses de la deuda, que en el caso de la deuda española es bastante grande. Luego tenemos gastos de capital y o de inversión, que sería la mejora en mantenimiento de infraestructuras, que estarían relacionados con el estilo que tenemos aquí. Y el último grupo serían los gastos de transferencia, que serían los que el Estado hace a las familias y a las empresas que hayan relacionados con las familias de las pensiones también. Bueno, como veis, es un esquema bastante rápido de cómo el Estado gasto en la economía. Nos puede dar a entender por qué en algunas comunidades autónomas hay algunos gastos, no digo nada, que se incrementan de manera exacerbada, de manera loca, de manera casi orgiástica, y determinar en que, bueno, pues aquellas personas que estaban como consejeros de esas comunidades autónomas pues quedan que ir a visitar no al médico, sino al juez, y alguno de ellos quedan que terminar pues con sus huesos, no al hospital, sino a la cárcel, ¿no? No digo nada porque todo se salva. Y, bueno, pues desgraciadamente como existen auditores que investigan la buena praxis en las empresas, debería también haber una serie de auditores que investiguen la buena praxis de nuestros gestores políticos. Y, bueno, para no nos enfadar más, despedidme como siempre agradeciendo nuestra presencia y hasta la siguiente ocasión. Muchas gracias.